¿Qué es el aislamiento del núcleo? Respuesta corta. El aislamiento del núcleo es una característica de seguridad de Windows 11 que permite ejecutar los procesos del kernel y de los drivers del sistema operativo en un entorno virtualizado por hardware para así mantenerlo separado de la capa de aplicaciones. Respuesta larga. Históricamente, los sistemas operativos eran monousuario y monotarea. Esto es lo que hacen los sistemas operativos, permiten que los usuarios usen el hardware para realizar tareas. En los primeros no había separación entre usuarios y se podía hacer una sola tarea a la vez. Por eso eran monousuario y monotarea, como este horno de microondas. Un usuario ejecuta una tarea a la vez. Apenas al iniciar ya se tenía acceso a todos los recursos del sistema, tanto del almacenamiento como del hardware. El problema de esto no es tanto que el usuario tenga acceso a todo. Eso sería lo de menos. Total, es su computadora. El problema es que los usuarios ejecutamos aplicaciones que no hemos programado nosotros mismos. Ya vienen hechas. Las incorporamos nosotros, pero la programaron otras personas. Y no todos los programadores tienen buenas intenciones. Y aunque la tuviesen, no todos tienen buenas prácticas de seguridad. Que tú pudieras ejecutar una aplicación y esa aplicación tenga acceso a todos los recursos del hardware y todo el sistema de archivos, representó una brecha de seguridad grandísima. Se perdió mucho trabajo así. El mundo se llenó de malware y de aplicaciones que borraban tu tesis y la reemplazaban por calaveras verdes. Hasta que llegó la primera solución a esto. Los espacios de usuario y los controles de acceso. Los sistemas operativos incorporaban un acceso de superusuario que puede tener el control administrativo de todo el equipo. Y luego varios espacios separados para cada quien. Para los usuarios normales, que también somos nosotros mismos, pero actuando en calidad de usuario. Esto escaló a nivel de aplicación directamente. Digamos que cada aplicación se ejecuta bajo la tutela de un usuario en particular. O incluso pudiese tener su propio nombre de usuario. O sea, la aplicación podría ser un usuario aparte en sí misma sin acceso al espacio de los demás. Antes era difícil de entender, pero hoy es bastante popular porque lo vivimos en el día a día. Cada vez que hacemos algo en Windows que requiera de privilegios administrativos, usamos el control de cuentas de usuario para aprobar o desaprobar la ejecución. En GNU Linux usamos el famoso sudo o superuser do, literalmente hacer como superusuario. En Android también tenemos un sistema de gestión de permisos en los que controlamos las aplicaciones una a una. Incluso usamos nuestra huella o nuestros registros biométricos. Si quieres dejar un comentario sobre los sistemas operativos que has usado y qué características tenía cada uno, bienvenido. Y si te gusta el tema de los sistemas operativos, déjame recomendarte el canal de Tutsi Universe que allá hablan bastante de eso. También aprovecho la ocasión para decirte que en la caja de descripción, en mi cuenta, en los enlaces, hay recomendaciones. Por si algo te interesa, continuamos. Pasamos de aplicaciones superpoderosas, capaces de destruir el sistema con un solo comando, a aplicaciones limitadas y encerradas en su propio espacio. Del monotarea al multitarea, la transición fue mucho más dramática, porque requirió de más implementaciones a nivel de hardware. Para pasar del primer sistema multitarea al que tenemos en la actualidad, hizo falta hacer unos cuantos cambios en la propia arquitectura del procesador. Este cambio tuvo varias etapas. Monotarea era que tenía que cerrarse una aplicación para poder iniciar la otra. Aquí estamos hablando de tareas, no confundir con usuarios, porque están relacionados, pero son diferentes. El multitarea al principio era muy poco eficiente. Las aplicaciones iban por turnos, pero es que acaparaban el turno. ¿Y cuándo ceder el turno, lo decidían ellas mismas? Sí, cambiaban de turno tan rápido que podían mantener los FPS del escritorio. El problema de esto fue que al mínimo error, si la aplicación fallaba, no se cedía el turno y se colgaba todo el sistema y había que reiniciar. Nos daba un pantallazo azul de la muerte, ni siquiera daba chance de guardar en el disquet o en el disco duro, guardar los cambios en los documentos que estaban en RAM. O sea, perdíamos el trabajo. Eso evolucionó. Pasamos de tener ese sistema rudimentario, al que llamábamos cooperativo, a tener un planificador de recursos, que comenzó con la implementación del round robin. Se le daba un tiempo límite a cada tarea y si se acababa el tiempo, tenía que ceder el turno sí o sí. Y eso dio inicio a la primera versión del administrador de tareas súper espectacular que tenemos ahora. De manera que si una aplicación se cuelga, se cuelga ella sola. Ya no se cede el control del equipo directamente. Pero es que además tenemos mucho poder de hardware y tenemos varios CPU. Porque eso que llamamos núcleo de procesador, eso es un CPU completo. Y lo que llamamos hilos, es la habilidad de cada CPU de comportarse como si fuera más de uno. El procesador más barato en la actualidad tiene 12 u 8 hilos. Las tareas son controladas por el núcleo del sistema operativo, llamado kernel. No confundir núcleo con núcleo. No confundir núcleo del procesador con núcleo del sistema operativo. Y el acceso al hardware, el puente entre las aplicaciones y los dispositivos y periféricos, están controlados por los controladores o drivers. Este concepto de kernel y driver varía en cada sistema. Linux, por ejemplo, es un kernel monolítico. Un solo núcleo gigante que hace todo, pero con opción a ser modular. Puedes cargar y descargar módulos sin reiniciar, pero el proceso es uno solo. En Windows es híbrido, que los drivers se instalan y se desinstalan en archivos separados como si fueran aplicaciones que se cargan con el sistema. Pero el objetivo es el mismo. Proveer a la capa de aplicación el acceso al hardware con la mayor abstracción posible. El sistema actual de multitarea es tan complejo que ya no se llama ni cooperativo, ni round robin, ni nada de eso. Se llama planificador de tareas mediante colas multinivel. Y lo mejor de todo esto es que tenemos herramientas para visualizarlo gráficamente en todo momento. Aquí en el administrador de tareas podemos ver los detalles. A cada proceso se le asigna un número. Y se nos muestra bajo qué nombre de usuario se ejecuta. Podemos ver qué recursos se está utilizando. E incluso podemos establecer la prioridad y la afinidad de cada proceso. Ya no hay más pantallazos azules por parte de la capa de aplicación. Los pantallazos azules de la actualidad se dan o bien por un fallo en el kernel, o bien por un fallo de drivers. Las aplicaciones si se cuelgan, se mandan a cerrar y ya. Estos sistemas de gestión de multitarea no son particularmente perfectos. Ningún software lo es. Y si lo fuera, de todos modos, no siempre son prácticos. Hay veces que necesitamos hacer tareas radicalmente distintas en el mismo PC. Incluso en sistemas operativos diferentes. O puede darse el caso que tengamos que compartir la computadora con otras personas. Y no me refiero a que venga tu hermano, tu novia, tu cuñado, tu primo, tu tío, no. Que también, ¿eh? Lo que pasa es que eso tiene solución ya. Dándole un usuario a cada uno. Me refiero a que no estás dispuesto a pagar lo que cuesta una computadora completa porque solo necesitas la décima parte de ella. Entonces compras una computadora entre 10 personas o alquilas la décima parte de la misma. ¿Qué es esto, Antonio? Sí, hay millones de computadoras que están siendo usadas por más de una persona a la vez. ¿Qué problema trajo esto? Primero ponerse de acuerdo. ¿Quién la va a administrar? ¿Cómo vamos a compartir los recursos? ¿Cómo puedo prevenir que fulano use mi parte del procesador cuando yo la necesito? Y las aplicaciones comunes que requieran permisos para entrar en todas las cuentas, ¿qué? ¿Quién lo va a configurar? ¿Qué versión usar? ¿Quién va a pagar una licencia en caso de requerirla? Y lo peor era cuando una brecha de seguridad permitía el acceso de malware por culpa de alguno y terminaba jodiendo a los otros 10. Pero para dar solución a esto, se comenzó a hacer una práctica similar a la que hacen los emuladores. Para el que no lo sepa o tiene curiosidad en saber cómo trabaja un emulador, consiste en un programa que es capaz de ejecutar aplicaciones que fueron compiladas para otras arquitecturas. Por ejemplo, el primer Nintendo tenía un procesador RP2A07 de 8 bits de 1,8 MHz de la marca Ricoh, que nada tiene que ver con los Intel x86 que usamos en PC. Pero sí tenemos programas capaces de crear un entorno para que los ejecutables de los videojuegos de NES crean que están corriendo en ese procesador. Se traducen todos los periféricos. Lo que para nosotros es una ventana en el escritorio para ese juego es en la tarjeta de video del Nintendo. Él se lo cree, porque fue programado para ello. Esto no es gratis a nivel de recursos. Esto consume hardware. Obvio que si emulamos un sistema tan viejo, ni lo notamos. Pero en igualdad de condiciones, sí, esto puede ser hasta un 90% de pérdida de rendimiento y hasta más. Por eso es que los emuladores son tan lentos y cuesta tanto desarrollarlos, porque necesitamos un PC quizás 8 o 10 veces más poderoso que la misma consola para poder emularla. En PC se empezaron a emular las computadoras x86 dentro de otras x86. En un sistema operativo anfitrión podemos ejecutar sistemas operativos invitados. Era algo extraño traducir x86 a x86, leer la misma instrucción y ejecutarla igualita. Pero la finalidad de esto era bastante claro ya desde el principio para los desarrolladores. Los fabricantes de procesador, Intel y AMD, pusieron instrucciones nuevas, bueno nuevas en ese entonces, para permitir que esta emulación sea eficiente. ¿Me estás traduciendo de x86 a x86? Coño, yo te hago un puente directo y ya está, así no vas a perder tanto rendimiento. Pierdes algo, un 5 o un 10% por la transición y ya está. Pero ahora es viable y ya no se va a llamar emular, sino que pasa a llamarse virtualizar. Se desarrolla la virtualización por hardware, se ejecuta en un espacio del propio procesador y la pérdida de rendimiento no es tanta. Ahora tenemos un modo útil, factible, de poder ejecutar sistemas operativos dentro de otros. Siempre y cuando sea para la misma arquitectura, claro. Si es para diferentes arquitecturas, perderá mucho más rendimiento. Ahora, además del multiusuario y del multitarea que tiene cada sistema operativo, tenemos también máquinas virtuales. Podemos ejecutar computadoras completas virtuales, gestionando por separado todos los recursos y podemos borrarla con solo borrar el archivo o la carpeta donde se encuentra. Eso sí está dentro del espacio de usuario. Pero también hay otra forma de instalarla. Y esto escaló comercialmente. Ya no solo hablamos del sistema anfitrión y sistema huésped. Ahora tenemos sistemas operativos completos llamados Hypervisor, que son especialmente para eso. Lo enciendes y a crear máquinas virtuales. También tenemos servicios de alquilar estas máquinas. Se llaman VPS y proveedores mundiales muy famosos. Microsoft, Amazon, Google, Oracle, Alibaba. Que te alquilan no solamente máquinas virtuales, sino también poder de cómputo a destajo. E incluso podemos alquilar estos superchips de NVIDIA. Para quien preguntaba en el video de NVIDIA que quién compra esas gráficas tan monstruosas, la mayoría de las personas no las compramos, sino que las alquilamos. Es el aprovechamiento de los recursos al máximo para ahorrar costos y ahorrar energía. Pagas por usar solo la parte de los recursos que necesitas y por el tiempo que sea necesario. En el caso de un servicio web 24-7 necesitas pocos recursos por mucho tiempo. Y en el caso de una aplicación científica, quizás necesites muchos recursos durante poco tiempo. Pagas por el trabajo, no por el tiempo. Recientemente, Microsoft se dio cuenta de que el Hypervisor no tiene por qué ser un lujo. Debería ser una herramienta incorporada en todos los sistemas operativos y para todo el mundo. En Windows Pro tenemos el administrador de Hyper-V, con los cuales podemos manipular la herramienta directamente. Crear máquinas virtuales, configurarlas, asignarles memoria, procesador, disco duro. Todo virtual. Iniciar, reiniciar, apagar. En Windows Home también está presente el Hyper-V. No sé cuántas características en específico están disponibles en Windows Home. Porque el administrador no lo está. Este administrador no lo vas a ver allí. Pero en el fondo del sistema, igual sí forma parte de él. Está en el sistema, pero lo podemos usar solo como ellos quieren en la versión Home. En la versión Pro sí podemos aprovechar todas sus características como querramos. Y lo que se quiere ahora es aprovechar esta habilidad de virtualización que tienen los procesadores. Aunque perdamos un 5 o 10% de rendimiento, aprovecharlo para aislar el kernel y para aislar los drivers. Y esta característica es el famoso aislamiento del núcleo. Con esta opción, aislamos el kernel y con esta opción, aislamos los drivers. Es una capa más de protección. Es para que los procesos se ejecuten definitivamente en su propia máquina virtual. Para que no haya forma ni manera de que la capa de aplicación pueda penetrar allí. Por tu atención, muchas gracias. Te leo en los comentarios.